Alguien grata, si algún día me despreciaste por mi pobreza, yo sé que vas a llorar Yo sé que me desprecias, mujer, por mi pobreza, y sé que andas diciendo que no soy digno de tu querer Pero no estés confiada, porque en la vida vas a llorar, el amor no se encuentra así como lo quieres hallar Pero no estés confiada, porque en la vida vas a llorar, el amor no se encuentra así como lo quieres hallar Que me importa que desprecias tú mi vida, que me importa si en mi pobreza yo soy feliz Yo te he querido, mujer, yo te he querido, pero hoy te llego a despreciar Yo te he querido, mujer, yo te he querido, pero hoy te llego a despreciar Y si hoy no tengo un centavo, mañana tendré cinco Que me importa que desprecias tú mi vida, que me importa si en mi pobreza yo soy feliz Yo te he querido, mujer, yo te he querido, pero hoy te llego a despreciar Yo te he querido, mujer, yo te he querido, pero hoy te llego a despreciar Y solo te pido mi amor, que me odies por piedad Y solo te llego a despreciar Por metro, mañana tendré, pero hoy te llego a despreciar Yo te llego a despreciar, la manda de nuestro amor, que te llego a despreciar Yo te llego a despreciar, pero hoy te llego a despreciar Yo te llego a despreciar, que me nombración a despreciar Yo te llego a despreciar,� strip mi alma, que te llego a despKEN Porque el rencor hiere menos que lo olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más tu humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más tu humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer por insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¡Gracias!